Hola, soy Diana Díaz, la jefe del Departamento de Idiomas de la Universidad de César. Este año queremos invitarlos a nuestro campamento de verano en inglés, English Active Camp. Es una actividad de vacaciones para los niños entre 3 y 13 años, donde pueden venir a disfrutar de actividades en inglés, a participar, vamos a tener actividades de culinaria, deportivas, artísticas, los niños vienen, practican inglés, incluso los que no saben inglés pueden venir a practicar, a participar, a aprender vocabulario, seguimiento de instrucciones. Y los que saben inglés tienen la oportunidad de participar en un ejercicio de inmersión en la lengua. Es una oportunidad muy bonita para que los niños estén contentos, pasen felices, pasen sus vacaciones y además practiquen inglés.